Mi Abancay, un hijo tuyo te canta así, con el corazón Hola hermanitos, estoy aquí en la ciudad de Abancay y veo ahí a Ramiro Bueno, que es un hijo abanquino, cantaotor Ramiro comprando lo que es la medicina natural Ramiro, buen día Buenos días Oye, te he visto desde cierta distancia que estás acá, en este centro, una esquinita de la salud como llamamos donde hay plantas medicinales y hay también frutas de acá de la época Mira, si una cosa tan bonita, ¿no? Mira, los productos que nosotros tenemos Limones, este aire, tenemos por ejemplo, manzanas, eucalipto, el famoso matico Claro, todo es lo que hoy en día están consiguiendo la población de Abancay Sí, es que mira, yo te digo, yo creo que no hay mejor cosa que alimentarse sano porque en total somos el resultado de lo que nosotros comemos y otra de las cosas también fundamentales es, creo que primero tenemos que ser absolutamente practicados que es la prevención Tenemos el problema enorme del COVID que es a nivel mundial Yo creo que obviamente, observando las medidas sanitarias, nunca quitarse la máscara, el levado permanente de las manos el distanciamiento social que debe de existir, ¿no es cierto? Pero también yo creo que Dios ha sido tan grande y sabio que a través de la naturaleza nos brinda tantísimas cosas con las cuales nosotros podemos, por ejemplo, prevenir tantas cosas y muchas veces también Hay muchas enfermedades, no solamente el COVID, ¿verdad? Así es, no solamente el COVID, hay cáncer, TBT, hay un montón de cosas Entonces, yo, por ejemplo, estoy comprando ahorita el eucalipto, ¿no? Y con esto, por ejemplo, en la casa, ¿no? O sea, servir para esto, nebulizar los cuartos y todas estas cosas Como prevención Como una cuestión preventiva, ¿no? Obviamente, como digo, siempre practicando las medidas que en todo lugar Nunca debemos de bajar la guardia Eso de la mascarilla, lavado permanente de manos y el distanciamiento Los protocolos de salud, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de respetar, ¿no? Pero yo digo, creo que también no podemos dar la espalda a lo que nosotros tenemos Lo que nos brinda nuestra naturaleza Claro, amiguito Ahí tenemos plantas aromáticas para un matecito Claro Después de la comida No, y no solamente eso, mira, es para disfrutar todo el rico costra Allá hay manzanitas, hay tantas otras cosas naturales, ¿no? Ellos traen de lugares en los cuales no han tenido el uso de productos químicos Y muchas otras cosas, entonces, básicamente, ellos lo traen Y otra cosa también, invocar a los amigos Yo creo que todos nosotros debemos poner la mano al pecho Personas humildes como ellas que vienen, sabe Dios, desde tan lejos Y todo su capital lo tienen acá en este momento Entonces, yo creo que ellos apoyarles, ¿no? Vienen a traer sus productos y adquirirles a ellos Adquirirles a las personas que menos poseen Podemos entrar a cualquier tienda grande Hay tantas otras que ellos de alguna manera tienen sus recursos Pero empecemos apoyando a nuestros productores, ¿no? A la pequeña empresa Mira, Ramiro, tú eres una persona querida en Abancay No, gracias Eres cantautor Ahí fue Nos están viendo a nivel mundial, ¿no? Ahora, hombre, Ramiro, hay que recordarles que no nos sentamos comida acá en Abancaycito El atajito Claro, mira, una cosa tan agradable Y tú sabes, mira, tiene contenido de hierro, yodo Entonces, es un alimento casi completo Y encima agradable Que lo tenemos... Ah, y lo principal es barato Barato, ¿no? ¿Y de la época? Sí, entonces es el momento en el cual nosotros, por ejemplo, aprovechamos los productos que tenemos acá Para que de acuerdo a la época los vayamos consumiendo Estamos en una época tan bonita como es la época de lluvias acá en nuestra región Y todo nuestro ambiente está verde, está produciendo la naturaleza Aprovechemos en usar las cosas que produce acá La tuna que está ahorita por las calles, Rangirito ¿Y tan barato, verdad? Mira, cuatro tunas por un sol increíble Hasta cinco tunas por un sol, ¿ah? Y es un fruto tan agradable, ¿no? O sea, que te llevas a la casa pelado a la refrigeradora Fríecito, uy, ¿no? ¿Quién no es? Claro, mira Y todo lo que te decía hace más de dos mil tantos años Decía tu alimento será tu medicina Y tu medicina será tu alimento, Ramiro Pero es así, mira Nosotros dices, somos lo que comemos, ¿no? Así es, entonces Si nos nutrimos bien, si conservamos Hacemos ejercicio Y una buena nutrición Somos personas que vamos a tener una muy buena calidad de vida Entonces yo creo que Hay que consumir lo que nosotros producimos Productos naturales, fruta, legumbres Y tantas otras cosas Tenemos la pera de agua, Ramiro Ya pasó a las ciruelos de acá de Yanucancha Mira, acá en los membrillos, por ejemplo, ¿no? A los membrillos Las peras de agua Los membrillos que están tan agradables, por ejemplo, en la mesa, ¿no? Aparte que contienen vitamina C y otras cosas Que fortalecen nuestro sistema inmunológico Los tumbos silvestres de Lampaire y de Yanucancha De Rontojoche que están bajando ahora Claro, y aparte, por ejemplo, el tumbo No solamente es tan agradable Sino un refresco, por ejemplo, de tumbo ¿Vitamina C? No, vitamina C Ajá Y un producto que lo vas a encontrar barato Agradable, rico, ¿no? Entonces, con tantas propiedades que tiene Ayuda, ¿no? O sea, todo nuestro organismo A, de alguna manera, fortalecer nuestro sistema inmunológico Y este tema de pandemia De alguna manera Que no, o sea, estar mejor nutridos En caso de que se presentara, ¿no? En el hogar de cada uno de nosotros Claro Mira, ya se viene la cosecha de la siembra grande El maíz La huita de maíz tierno Las fomentas Claro, mira Y están agradables y fáciles preparadas, ¿no? O sea, felizmente ¿Quién no tiene acá en la ciudad de Ancay Y su molino, ¿no? En la propia casa, ¿no? En nuestros propios molinitos Comprarse el maíz El laboral Las fomentas tan agradables Acá con queso A veces se le pone incluso Con su chicharroncito Y otras cosas adentro Te imaginas un cafecito caliente Con leche fresca Que acá también la tenemos barata De vaca criolla, ¿no? Así es, mira Tú vas a la feria Por ejemplo Dos soles cincuenta Este litro de leche Entonces fresca Claro Y los quesos urbánicos, ¿no? Así es El quesillo Las papas nativas ¿Qué pasa, Ramiro? La enorme variedad De papas Que tenemos nosotros, ¿no? O sea, es increíble Papas Con diversas características Propiedades Entonces Yo creo que Hemos sido privilegiados A nivel de lo que es mundo En nuestro querido país Y en nuestra región Ya que tenemos Muchísima diversidad, ¿no? Claro, pero Ramiro Podemos acceder a ellos Creo que ya lo has hecho Dar hambre Y extrañar A los avanquinos Que están bien A nivel mundial ¿No? No, sí, mira Qué bonito Y así mismo Aprovechar a través tuyo A través de tus medios Un salud especial A todos los amigos Que nos ven desde tan lejos A decirles a ellos Nunca bajen la guardia ¿No? Estamos viviendo Una época difícil Conservemos Los protocolos de salud Para que de alguna manera Nosotros podamos salvaguardar No solamente la salud nuestra Sino la salud de quienes Nosotros tanto queremos Nuestros familiares Nuestros amigos Las personas Que tanto queremos Y valoramos Aquí en nuestro medio Bien Escuchen a Ramiro Bueno Lo que dice Somos producto De lo que comemos Pero también somos producto De lo que escuchamos Y escuchan sus canciones De Ramiro Bueno Gracias Gracias Ha sido Un momento Muy agradable De alegría Poderte encontrar Y mostrarte al mundo Porque cuantos amigos Cuantos Miguel Grauinos Cuantos Abanquinos Te están viendo Y como nosotros vemos Te estiman Te quieren Y tus compañeros de acá Del hospital Guillermo Díaz de la Vega Un abrazo a tus compañeros De hermano No de igual manera Un abrazo a todos Mis compañeros trabajadores Del hospital Guillermo Díaz de la Vega Que en este momento Están en la primera línea De trabajo Personas que todos los días Se sacan el ancho Para ellos No solamente saludos Sino mi respeto Y aprecio A todas esas personas Que son capaces De poner en riesgo Su propia integridad Por salvar la vida De los pacientes De los pacientes Que atuven a nuestro Nosocomio Asimismo A todos los amigos Mis compañeros De colegio Las diversas promociones De nuestro querido Y emblemático Colegio Miguel Grau Estén donde estén En el mundo Siempre los mejores deseos Para todos ellos Y que Diosito Siempre esté con cada uno De nosotros Muy amable Gracias por ser tan amable Con tu guay culino Región Libre TV Solamente en las redes sociales Gracias Un saludo especial A toda la gran audiencia De Región Libre TV Que nos permite A través de esta Hermosa ventana Llegar al mundo entero Y poderles expresar Un saludo Desde nuestra bella ciudad De Abancay Bien Gracias Ramiro Sigue cantando Abancay Y ojalá que cante También a las plantas medicinales Como un gran cantautor Gracias Bien Gracias Ramiro Y acá Vamos a enseñarles Lo que hay aquí Vamos a ver Los limones orgánicos La siciliana Ahí vemos La muña muña Las ortigas Y acá vemos La mamá Que trae De donde Traerá la mamá Estas plantitas Y tenemos Para consumir La quiza Tenemos La manzanilla ¿Qué más mamá Hay este Cedrón Hay 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 De donde Vienen Estas plantas medicinales Tienen Tienen Papá M Apay De De Toda En Hay De Toda En Nuestros Comunidades Vienen Es una De Diferentes Comunidades ¿Vienen Donde Región Libre Nos vamos Y le dejamos A Ramiro Comprando Su Medicamento Donde Nace Un Gran Amor Donde Nace Un Amor Para Ti Para M M M M